sigamos en esta clase voy a partir de cero porque reinicié por lo tanto tengo todos los servicios abajo me voy nuevo terminal y vamos a ir a microservicio gateway server que es el que toca no es cierto entonces seleccionamos microservicio gateway server lo vamos a dockerizar docker ps no tenemos nada tanto abajo se fijan pero si tenemos todo docker ps menos a y tenemos todos los servicios tanto abajo y así que vamos a levantar en orden entonces por ejemplo vamos a levantar primero docker start recuerden que siempre con start porque son existentes ya existen ya existen esa instancia contenedores que están apagados están detenidos entonces eu de k server y además que arrancamos en background se fijan docker start config server y así por cada uno se fijan tenemos que levantar cada uno con esto que son todos dependencia de gateway gateway depende prácticamente de todos los microservicios porque en la puerta de entrada hacia todos los microservicios y algunos dependen de msql todos de eureka otro del servidor de configuración como ítem se fijan entonces tenemos que levantar todo bien pero para variar un poco nos vamos a ir acá también podemos levantar mediante terminal pero también acá se fijan acá tenemos todo ya los contenedores tenemos todos levantados y vamos a levantar el lema de sql se fijan acá lo seleccionamos acá lo seleccionamos start con clic derecho se fijan y levanta la msql recuerden que zipkin depende de msql entonces también start y faltaría o out user items y productos producto depende msql entonces start y así podemos levantar cada uno también para variar un poco nos vamos a ir acá nos vamos a ir acá acá arriba al cuadradito con doble clic ir a dashboard lo mismo también nos da la opción para levantar los contenedores se fijan ya tenemos varios levantados vamos a levantar items acá vamos a levantar usuarios y y o out entonces ya tenemos todo corriendo se fijan está todo levantado entonces faltaría solamente gateway volvemos vamos a ir acá vamos a revisar que esté todo levantado también acá sí está todo levantado vamos a hacer un docker ps docker ps tenemos config server, vrk, zipkin, msql, productos, sitem, usuarios, o out, perfecto ya estamos listo con todos entonces ya estamos básicamente como en la clase anterior todo en background voy a minimizar acá está todo levantado nos vamos a ir a trabajar a gateway pero antes de crear el yard y la imagen nos vamos a ir acá y no y tenemos que modificar algo acá en los properties perdón en el yam en el yam acá tenemos dos propiedades que tenemos que configurar esta de acá y esta de acá los dos esure y uri porque actualmente está la ip privada de nuestra máquina que es como localhost es la ip que corresponde al localhost que es propiedad de nuestra máquina y cada máquina tiene siempre esta misma ip para acceder a los servicios el tema es que esto se va a dockerizar dentro de la red de docker por lo tanto si lo queremos comunicar desde gateway hacia el servidor de autorización hacia out utilizando este ip lo va a tratar de buscar dentro del contenedor dentro del mismo contenedor de gateway recuerden que el contenedor de gateway es una máquina con su propia ip 127.0.0.1 con su localhost obviamente no existe no existe no va a encontrar entonces acá tenemos que colocar alguna dirección ip que se vaya al servidor de autorización es decir una ip válida o un hostname válido y ese tiene que ser nuestra ip de nuestra máquina de nuestra máquina propia física de nosotros pero no la ip privada como esta ni tampoco localhost sino tiene que ser la ip pública que parte por ejemplo con 192.168.0.algo se fijan entonces lo que vamos a hacer acá es modificar esto esto lo vamos a envolver en signo peso es decir en las llaves primero en las llaves vamos a colocar acá signo peso vamos a colocar acá una variable de entorno que vamos a crear con mayúscula ip y un bajo adres ader dos puntos entonces dos puntos y este valor todos juntos entonces si existe esta variable de ambiente va a colocar el valor de esta variable ambiente ip address o adbr que está abreviado y si no coloca esta dirección que es la que tenía vamos a copiar esto tal cual y lo pegamos acá también en provider sprint y si no se aplazamos bien entonces vamos a tener que colocar la ruta el http dos puntos completo todas estas variables como variable de ambiente incluso con el puerto con todo con todo sería una alternativa si dijémoslo así lo siguiente bueno vamos a guardar ya lo tenemos listo con ese cambio recuerden este nombre de variable ambiente podría ser cualquiera no solamente se tiene que llamar ip adres el nombre que queramos pero le pusimos un nombre que lo represente ya ahora nos vamos a ir al terminal nuevo terminal nos vamos a ir a gateway porque estamos trabajando en gateway aunque ya lo teníamos acá pero no no importa dejémoslo ahí y comenzamos con generar el jar entonces con punto slash mvn w vamos a colocar clean package menos de mayúscula skip de mayúscula test en plural esto generamos el jar con el jar vamos a generar la imagen clear docker build menos te y el nombre y el nombre y vamos a colocar jet way server server que de way server enter aunque podría ser también microservicio msvc jet way server se fijan en fin a espacio punto faltó el espacio punto que no se nos olvide a pero es que nos faltó algo importante ya dijimos el comando y nos faltó crear el docker file que nos dice que no encuentra el docker file bueno vamos a copiar el docker file de cualquier cualquiera por ejemplo de items pero tiene que ser acá en el área de trabajo entonces vamos a seleccionar ya seleccionemos el de oout el de oout vamos a copiar este copiar cerramos el docker file de oout lo vamos a pegar acá en gateway server entonces seleccionamos esta carpeta pegar lo tenemos ya lo tenemos pegado vamos a ver que estemos bien en desktop y la ruta sprint cloud microservicio de gateway server perfecto entonces lo vamos a modificar el puerto es el 80 90 es el puerto de gateway de otra forma lo podríamos revisar si nos vamos por acá vamos a bajar un poco a minimizar nos vamos a gateway a la aplicación 80 90 bien acá sería el jar está en microservicio gateway server entonces vamos a copiar copiamos todo esto control c seleccionamos esto lo pegamos entonces microservicio gateway server gateway server bajamos por acá bajamos seleccionamos también este jar lo quitamos y pegamos bien aunque a ver cómo se generó quiero ver cómo se generó el jar vamos a revisar en target lo tenemos acá microservicio gateway server perfecto ahí está el jar acá tenemos el jar no es cierto lo renombramos y acá lo renombramos perfecto entonces ahora sí que sí docker build menos t le vamos a llamar gateway server a secas aunque también podemos colocar microservicio msbc porque también gateway recuerden que es un microservicio microservicio que se comunica y es cliente de eureka por lo tanto va a tener la lista completa de todos los otros microservicios con la ip con el puerto para que se pueda comunicar y ser la puerta de entrada a todo esta aplicación todo este ecosistema perfecto ahí tenemos ahora sí que sí a ver claro que pucha me faltó que aguardar se fijan otro detalle guardamos para tu guarda entonces ahora sí que sí la tercera la encía clear y ya así que sí sí había falto a guardar el locker file por eso el error se fijan igual es bueno que me ocurra porque así también usted tiene más cuidado con estos detalles que a todos nos pasa si fijan de repente uno por grabar ir un poco más rápido o porque pensó que guardó el archivo fíjate que no finalmente no lo ha guardado pero qué pasa porque uno se va dando cuenta para la próxima va teniendo más cuidado ya tenemos el de hecho vamos a revisar acá vamos a cerrar porque está listo vamos a ir acá vamos a colocar docker image imágenes ya tenemos gateway entonces ahora podemos generar con docker run el contenedor creer lo que run y comenzamos menos p el puerto era 80 90 2 puntos 80 90 espacio de número network spring cloud ojo con escribir bien spring cloud el network la red pantalla completa para que digamos todo menos menos name el nombre le vamos a poner gateway guion server mismo nombre que la imagen gateway server menos c la variable de ambiente que pusimos se acuerdan ip address de hecho lo vamos a copiar para no equivocarnos igual el valor vamos a copiar acá el http o lo escribimos es igual http dos puntos dobles large y la ip pública esa la pueden ver en su sistema operativo en las configuraciones de red o en las configuraciones de wifi por ejemplo en el caso de mac lo pueden ver con las configuraciones de wifi ahí aparece en el detalle en ver detalle o mediante terminal con ipconfig o con en el caso de mac de linux se fijan todo depende pero en la ip pública de su equipo de la red de su hogar de la casa de corporativo se fijan que siempre comienza 192.168.0.algo en mi caso es 192.168.0.21 entonces 192.168.0.21 luego menos de para que se ejecuta en background de forma desacoplada del terminal y luego la imagen la imagen de gateway gateway server ejecutamos ya adelanto en background esperamos que levante entonces con docker siempre es bueno logs ver el logs para ver como salió todo gateway server un error vamos a ver ya porque me dio el error yo ya sé que me dio el error porque me faltó el puerto me faltó incluir el puerto acá sí entonces que vamos a hacer vamos a eliminar el contenedor aquí acá son varios detalles que hay que tener en cuenta crea docker ps-a bueno por supuesto que no se levantó sí se creó el contenedor pero se detuvo exit por el error lo mismo bueno que ocurra bueno acá está el puerto ya lo vamos a cerrar eliminar perdón entonces docker rm de eliminar gateway server listo ahí se borró entonces con el mismo comando que teníamos antes este de acá lo volvemos a levantar pero vamos a modificar la ip acá entonces 21 o la ip que tengan 2.9100 porque es importantísimo colocar el puerto así tal como está acá si fijan acá 9100 ya menos d y ahora sí que levantamos de nuevo y ahora nos vamos al log buscamos el log o lo escribimos acá y ahí levantó si fijan era eso ya se registró y todo perfecto bien un video largo yo sé tenemos que revisar también acá nos vamos a ir a localhost eureka para ver que esté todo levantado acá está gateway por lo tanto está arriba nos vamos a ir a zipkin para ver que esté enviando las trazas local ya gateway ya está enviando trazas trazas por la comunicación la comunicación con el eureka y por supuesto vamos a probar vamos a iniciar sesión se acuerdan son la misma ruta son exactamente la misma ruta no no son la misma ruta en el caso del formulario acá en estas dos rutas que para comenzar donde se muestra el formulario se acuerdan acá tenemos que colocar la ip la ip pública en este caso sería 192.168.0.21 se fijan cualquiera de las dos ¿cierto? cualquiera de las dos la vamos a probar con esta la vamos a probar con esta o con esta es lo mismo está exactamente igual enviamos acá tenemos el formulario con el username el password luego acá con el mismo formulario vamos a copiar acá copiamos copiamos es decir con el mismo la misma ip acá vamos a pegar vamos a iniciar sesión por ejemplo andrés 13456 perfecto enviamos acá obtenemos el código ¿se acuerdan? entonces está funcionando bien vamos a obtener el token entonces nos vamos acá en el token da lo mismo porque directo entonces 127.0.1 aunque también podrían utilizar la ip pública da lo mismo pueden utilizar cualquiera de las dos nos vamos a body vamos a cambiar esto lo quitamos pegamos y generamos el token y acá tenemos el token vamos a revisar el token acá por ejemplo bueno ap items era sin token no era necesario funcionaba sin token y funcionaba bien acá tenemos las configuraciones items fetch config acá requiere token de hecho si enviamos 401 unauthorizer nos vamos a autorización ver el token cambiamos el token por el nuevo enviamos y debiese funcionar ¿va? vamos a revisar Andrés 13456 generamos acá nuevamente vamos a generar nuevamente acá el token el token el token bueno por qué no está funcionando acá el ítem vamos a revisar por último vamos a revisar acá el token vamos a ir a JWT a puede ser por eso en issue 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 9000 ya puede ser por eso a ver en el ya sé por qué el error a ver en el post acá vamos a colocar la misma ip acá en vez de 127 colocamos la misma ip este este y no acá lo mismo pero acá sí entonces ahora sí que generamos nuevamente ahora sí que iba a funcionar vamos a colocar ahora esto de acá ahora genera el token y ahora sí que lo genera con lo vamos a revisar lo vamos a revisar lo vamos a revisar acá ahí sí con ese ip sí tiene que ser desde la ip pública entonces este token ya está correcto entonces ahora sí que nos va a dejar acá esto enviar y ahí sí ahí funciona entonces es importante que utilicemos la ip 192.168.0.algo ip pública en todo el proceso de login ya desde cuando cargamos el formulario luego cuando queremos obtener el código de autorización o la authorization code luego también cuando queremos obtener el token a partir del código de autorización del code ¿cierto? entonces siempre la misma ip y eso el resto es lo mismo ya los microservicios cuando queremos acceder da exactamente igual recuerden que este es privado y lo accedemos simplemente con el con el token de autorización así que eso sería sí fue un vídeo un poquito largo pero sí son varios detalles que hay que tener muy presente y cada detalle importante tal como vimos ocurrieron algunos errores que está bien los corregimos muy buenos que ocurran porque al ocurrirme también ustedes lo van a tener mucho más presente y van a saber de qué está pasando y por qué está ocurriendo claro porque si a mí no me hubiese ocurrido por ejemplo estos problemas y después a ustedes le ocurre el problema cuando estén desarrollando en producción o en fin practicando no van a saber por qué y son justamente por estos detalles este vídeo un poco largo un poco quizá más complejo traten de repasarlo una y otra vez mirarlo verlo de nuevo hasta que quede completamente todo este concepto en la memoria ya y bien aprendido ok nos vemos en la siguiente clase gracias gracias